Hola, bienvenidos al canal de Tenochart en español. Como bien saben, la aplicación de WhatsApp es la aplicación de mensajería más famosa en todo el mundo, incluyendo la aplicación de WhatsApp Business que vino para darle un impulso a nuestro negocio. Es por eso que el día de hoy te queremos mostrar la forma de cómo transferir tus datos de WhatsApp Business entre un dispositivo y otro sin perder ninguno de tus datos. Tenochart conoce la importancia de tus clientes y su información para tu empresa, así que hoy te traemos la solución a esta problemática. Para transferir toda la información de WhatsApp Business entre dos dispositivos Android, basta con hacer simplemente una copia de seguridad en la nube de Google Drive. Esto se hace de la siguiente manera. Vamos a ir a los ajustes de nuestro WhatsApp y vamos a ubicar la parte que dice Chat. Aquí vamos a hacer una copia de seguridad directamente en Google Drive, deslizándonos hacia abajo y oprimiendo la parte que dice copia de seguridad. Nuevamente hacemos scroll hacia abajo y vamos a elegir la cuenta en el cual deseamos hacer la copia de seguridad. Luego de esto entramos a la parte que dice guardar en Google Drive y elegimos la opción solo cuando toco guardar. Una vez hecho esto ya estamos listos para guardar nuestra copia de seguridad en Google Drive con simplemente tocar el botón guardar. Automáticamente se empezará a hacer una copia de seguridad de todos nuestros datos de WhatsApp Business. Una vez realizada la copia de seguridad vamos a ir al dispositivo destino, es decir al dispositivo al cual le vamos a transferir los datos de WhatsApp. Vamos a ir a las configuraciones y vamos a ubicar la parte que dice cuentas y respaldo. Una vez dentro vamos a ir a la parte que dice administrar cuentas. Hacemos clic en la opción añadir cuenta y elegimos la opción de Google. Automáticamente nos va a pedir que iniciemos sesión con nuestra cuenta de Google Drive. En este caso tendríamos que poner la misma cuenta en la cual hicimos la copia de seguridad. Luego de haber iniciado sesión vamos a ir a la tienda de aplicación de Google Play y vamos a descargar la aplicación de WhatsApp Business que en este caso ya la tenemos descargada. Simplemente le damos en aceptar y continuar y configuramos nuestro WhatsApp desde cero hasta que nos aparezca la opción de restaurar los datos de WhatsApp desde Google Drive. En caso de que estemos utilizando un dispositivo iOS y lo que deseamos es pasar los datos de WhatsApp Business entre estos dos dispositivos, se hace de la misma manera. Vamos a ir a la configuración de nuestro WhatsApp Business y vamos a ir a la parte que dice chat. Una vez estando aquí vamos a ir a la opción que dice copia de seguridad y automáticamente acá nos va a salir la opción de realizar copia ahora. En este caso no debemos elegir ninguna cuenta ya que los dispositivos iOS solamente permiten una sola cuenta de iCloud y es donde se va a realizar la copia de seguridad. En este caso se está realizando en la única cuenta que tiene vinculada este dispositivo. Bien, luego de haber realizado la copia de seguridad en la nube de iCloud vamos a ir al dispositivo iOS destino y vamos a ir a las configuraciones para poder iniciar sesión. Abrimos la aplicación de configuración y le damos en iniciar sesión. Aquí nos va a pedir nuestro Apple ID y nuestra contraseña y tendremos que ingresar los mismos datos que teníamos en el dispositivo anterior en el cual hicimos la copia de seguridad. Una vez realizado este paso vamos a ir a nuestra tienda de aplicación App Store y vamos a descargar la aplicación de WhatsApp Business. Aquí como en el proceso anterior solamente nos queda configurar nuestro número telefónico y restaurar la copia de seguridad directamente desde iCloud. Pero ¿qué pasaría si nos estuviéramos cambiando de dispositivos con sistema operativo totalmente diferente? En este caso del dispositivo Android hacia un dispositivo iOS. Los métodos anteriores no serían funcionales debido a que los dispositivos Android guardan su copia de seguridad en la nube de Google Drive y los dispositivos iOS guardan su copia de seguridad en la nube de iCloud. Siendo esas copias de seguridad totalmente incompatibles para poder restaurarla en cualquiera de los dos dispositivos. Si este es tu caso quédate en el video que no todo está perdido. Ahora te vamos a mostrar cómo puedes transferir los datos de WhatsApp Business entre estos dos dispositivos aunque sean totalmente diferentes las copias de seguridad. Para esto vamos a necesitar un ordenador e ir a la página oficial de Tenorchall. Los links para que puedan acceder a la página oficial estará en la descripción de este video. Una vez estando aquí vamos a descargar el software de iCloud Phone transferencia de WhatsApp. Está disponible tanto para sistema operativo Windows como también para sistema operativo Mac OS. En este caso estamos utilizando el sistema operativo Windows 11 por lo que vamos a hacer clic en la parte que dice descargar gratis con el logo de Windows. A continuación veremos cómo se descarga nuestro archivo instalador. Una vez descargado procedemos con la instalación. Es bastante fácil. Simplemente hacemos clic en la parte que dice abrir el archivo y le damos los permisos de administrador. Marcamos la opción de que estamos de acuerdo con los términos y la licencia y le damos en la parte que dice instalar. A continuación se empezará a instalar este software en nuestro ordenador. Una vez finalizada la instalación del software le damos en iniciar. Aquí estamos en nuestra primera pantalla donde se nos muestra que no solamente podemos transferir los datos de WhatsApp Business sino también de WhatsApp Messenger, LINE entre otras aplicaciones. Hacemos clic en la parte que dice WhatsApp Business. El software de iCloud Phone nos ofrece distintas formas de transferir esos datos. La primera es a través de transferencia directa conectando los dos dispositivos de manera simultánea a través del cable USB. Y la segunda opción es a través de copia de seguridad que es la que vamos a utilizar el día de hoy. También contamos con una tercera opción que es ver y restaurar la cual vamos a ver más adelante. Vamos a iniciar con el proceso. Hacemos clic en la segunda opción que es copia de seguridad y a continuación nos está indicando que debemos conectar un dispositivo. No importa si es un dispositivo iOS o un dispositivo Android. En este caso vamos a hacer la transferencia de WhatsApp desde un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS. Luego de haberlo conectado a través del cable USB aquí se nos muestra el nombre de nuestro dispositivo. En este caso Samsung Galaxy A20. Hacemos clic en el único botón que dice realizar copia ahora. Y este proceso consta de cuatro pasos. Primero, realizar una copia de seguridad local en el WhatsApp Business. Esto se hace de la misma forma que vimos en los pasos anteriores. Abrimos nuestra aplicación de WhatsApp Business y vamos a ir a los ajustes. Luego de eso vamos a ir a la parte que dice chat y vamos a ubicar la opción de copia de seguridad. Una vez estando aquí vamos a elegir que nunca se haga una copia de seguridad en Google Drive para que se haga directamente en nuestro dispositivo. Luego de haber marcado esta opción le damos en realizar copia ahora y automáticamente se estaría realizando la copia de seguridad directamente en el dispositivo Android. Luego de haber realizado la copia de seguridad local vamos al siguiente paso que es obtener los datos de WhatsApp Business de la copia de seguridad ya realizada. Le damos en continuar. Aquí se empezarían a obtener los datos de WhatsApp Business. Este segundo paso suele tardar unos minutos. Todo depende de qué tan grande sea nuestra copia de seguridad. Luego de haberse obtenido los datos de WhatsApp Business vamos al tercer paso que es verificar la cuenta de respaldo. Para esto vamos a colocar el número telefónico que tenemos registrado en el dispositivo origen. Luego de haber colocado nuestro número telefónico le damos en verificar. Aquí nos indica que si tenemos la verificación en dos pasos activa tenemos que cerrarla. En este caso no la tengo activada por lo que le voy a dar en continuar. De aquí debemos esperar a que nos llegue un mensaje con un código de verificación. Verificamos nuevamente y automáticamente ya se verifique este paso. Va a proceder a generar la copia de seguridad que tenemos en el dispositivo Android. Listo. Como pueden ver por acá dice copia exitosa. Es decir que ya hemos realizado la copia de seguridad en nuestro ordenador. Ahora bien vamos a ir a la parte que dice atrás y aquí vamos a ver la parte que dice ver y restaurar. Aquí vamos a encontrar todas las copias de seguridad que hemos hecho de todos los dispositivos. En este caso cuento con tres copias de seguridad. Dos copias de seguridad de un dispositivo iPhone y luego cuento con la copia de seguridad del dispositivo Samsung que acabamos de hacer en este momento. Y la ventaja de este software es que acá debajo tenemos cuatro opciones. La primera es restaurar en un dispositivo iOS. Es decir que cualquier copia de seguridad que hayamos hecho sin importar si es de un dispositivo Android podemos restaurarla en un dispositivo iOS aunque no sean compatibles. También podemos pasarla de manera directa a un dispositivo Android. Podemos ver lo que contiene cada copia de seguridad con simplemente hacer clic en esta parte que dice ver y por último podemos eliminar. Bien por el momento vamos a restaurar esta copia de seguridad que acabamos de hacer a un dispositivo iOS. Así que vamos a dar donde dice restaurar iOS. Hacemos clic en esta parte y automáticamente nos va a pedir que conectemos el dispositivo a través del cable USB. Es decir el dispositivo iOS. Una vez conectado pues nos va a dar la información del dispositivo que tenemos ya vinculado. Así que le vamos a dar en esta parte donde dice restaurar ahora. En ese mensaje se nos indica que si tenemos alguna información de WhatsApp en el dispositivo se va a reemplazar. Así que le damos en continuar y aquí nos está indicando que debemos iniciar sesión. Es decir abrir la aplicación de WhatsApp Business en nuestro dispositivo iOS. Así que le damos en aceptar y aquí como pueden notar ya se están restaurando todos los datos de la copia de seguridad que hicimos del dispositivo anterior en nuestro dispositivo iOS. Listo por acá como pueden notar dice que la restauración ha sido exitosa. Únicamente lo que tenemos que hacer es pasar al dispositivo iOS para así configurar nuestro número telefónico y poder verificar que ya tenemos todos nuestros datos de WhatsApp. Y es así como llegamos a la parte final de este video. Recuerda suscribirte. Cualquier duda que tengas puedes dejarla por acá debajo en los comentarios que con gusto te estaremos leyendo. No olvides activar la campanita y compartir la información con tus amigos. Será hasta una próxima entrega. ¡Gracias!